¡Hola amigos de Famosos Ahora! En este vídeo veremos cómo lucen los actores de Rambo 42 años después de su estreno. Además, compararemos el aspecto de su elenco en 1982 y cómo lucen ahora en 2024. ¡Comencemos! 14. Martin Kove Martin Kove interpretó a Erickson, uno de los miembros del equipo de la Guardia Nacional. Martin es un actor y artista marcial estadounidense. Además de Rambo, ha participado en The Karate Kid y Cobra Kai. Nació el 6 de marzo de 1946 y así es como luce en la actualidad, a los 78 años de edad. 13. Richard Krena Richard Krena interpretó al coronel Samuel Troutman, el mentor y superior de Rambo, quien trata de ayudar a Rambo en medio de su enfrentamiento con las autoridades. Richard fue un actor estadounidense de cine. Además de Rambo, ha participado en The Sand Pebbles, The Flamingo Kid y Wait Until Dark. Nació el 30 de noviembre de 1926 y falleció en enero de 2003. Así lucía a los 76 años de edad. 12. Brian Dennehy Brian Dennehy interpretó al Sheriff Will Teasel, el antagonista principal que subestima a Rambo y lo persigue con una actitud autoritaria. Brian fue un actor estadounidense de cine y televisión. Además de Rambo, ha participado en The Blacklist, Cocoon y El Verano de Cody. Nació el 9 de julio de 1938 y falleció en abril de 2020. Así lucía a los 81 años de edad. 11. Jack Starrett Jack Starrett interpretó al sargento Arthur Gould, un despiadado oficial de policía que trata con crueldad a Rambo en prisión. Jack fue un actor y director estadounidense de cine. Además de Rambo, ha participado en The Blacklist, Blazing Saddles y Race with the Devil. Nació el 2 de noviembre de 1936 y falleció en marzo de 1989. Así lucía a los 52 años de edad. 10. Alf Humphreys Alf Humphreys interpretó al ayudante Lester, uno de los oficiales que trabaja bajo las órdenes del Sheriff Teasel. Alf fue un actor canadiense de cine. Además de Rambo, ha participado en X-Men 2, Destino Final 2 y The Uninvited. Nació el 3 de agosto de 1953 y falleció en enero de 2018. Así lucía a los 64 años de edad. 9. Bill McKinney Bill McKinney interpretó al Capitán Dave Kern, un oficial de la Guardia Nacional que se ve involucrado en la Casa de Rambo. Bill fue un actor y cantante estadounidense. Además de Rambo, ha participado en The Liberance, The Outlaw, Josie Wales y The Green Mile. Nació el 12 de septiembre de 1931 y falleció en diciembre de 2011. Así lucía a los 80 años de edad. 8. David Caruso David Caruso interpretó al ayudante Mitch, uno de los oficiales más jóvenes y con cierta compasión hacia Rambo, aunque no puede detener la brutalidad de sus colegas. David es un actor estadounidense de cine. Además de Rambo, ha participado en Policía de Nueva York y CSI Miami. Nació el 7 de enero de 1956 y así es como luce en la actualidad, a los 68 años de edad. 7. Patrick Stack Patrick Stack interpretó al teniente Clinton Morgan, un miembro de la Guardia Nacional que subestima las habilidades de Rambo durante su persecución. Patrick es un actor y director de cine estadounidense. Además de Rambo, ha participado en Crime Wave y Furia de Ángeles. Nació el 12 de septiembre de 1950 y así es como luce en la actualidad, a los 74 años de edad. 6. John McLean John McLean interpretó a Orval, un rastreador que el sheriff Teasel contrata para localizar a Rambo en el bosque. John fue un actor canadiense de cine. Además de Rambo, ha participado en The Missouri Breaks y El Gran Jack. Nació el 24 de enero de 1918 y falleció en abril de 1994. Así lucía a los 76 años de edad. 5. Michael Talbot Michael Talbot interpretó a Balford, un miembro del equipo de la Guardia Nacional, que se enfrenta a Rambo durante el operativo de captura. Michael es un actor estadounidense de cine. Además de Rambo, ha participado en Miami Vice y Guilty Charged. Nació el 2 de febrero de 1955 y así es como luce en la actualidad, a los 69 años de edad. 4. Charles Napier Charles Napier interpretó a Marshall Murdoch, un funcionario del gobierno estadounidense que manipula a Rambo en su misión en Vietnam. Charles fue un actor estadounidense de cine. Además de Rambo, ha participado en El Silencio de los Corderos, El Auto Fantástico y The Blues Brothers. Nació el 12 de abril de 1936 y falleció en octubre de 2011. Así lucía a los 75 años de edad. 3. Stephen Berkhov Stephen Berkhov interpretó al coronel Podovsky, un cruel oficial soviético que interroga y tortura a Rambo. Stephen es un actor, director y dramaturgo británico. Además de Rambo, ha participado en Octopussy, Beverly Hills Cup y El Turista. Nació el 3 de agosto de 1937 y así es como luce en la actualidad, a los 87 años de edad. 2. Sylvester Stallone Sylvester Stallone interpretó a John Rambo, un ex boina verde con profundas cicatrices emocionales debido a la Guerra de Vietnam. Sylvester es un actor, guionista y director de cine estadounidense. Además de Rambo, ha participado en Rocky, Creed y Cobra. Nació el 6 de julio de 1946 y así es como luce en la actualidad, a los 78 años de edad. 1. Julia Nixon Julia Nixon interpretó a Ko Bao, una guerrillera vietnamita que ayuda a Rambo en su misión de rescate. Julia es una actriz singapurense de cine. Además de Rambo, ha participado en Half-Life, White Tiger y Walker Ranger de Texas. Nació el 11 de septiembre de 1958 y así es como luce en la actualidad, a los 66 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!